Continuamos con más de Fogarate Radio, entre en este momento a nuestras redes sociales, te mando para llamar a Fogarate Radio. Vamos a entrar a ver cómo está la cosita por aquí en Fogarate Radio. Vemos aquí, vamos a la fotografía de, Dios mío, una fotografía de nuestra querida Sabrina, dice, llegó a meterle al bloque, ahí vamos a leer los comentarios, Dios, dice Lore Gómez, hermosa esa niña. Ay, gracias. Gracias. Lo estoy escuchando en vivo, a todos excelente, dice Tavera Justin. Justin, un abrazo para ti. Catiusca Domínguez dice, me encanta. Ella es bella, dice Arola, Ara Loren, Ara Loren. Susy Pá dice, belleza. Ojalá y no sea, dice por aquí, oh my God. Sabrina está bella. Sabrina tiene que dejar su finuris. ¿Qué finuris? No, perdón, que quédate así porque eso es lo chulo. Me encanta cuando te ríes, Sabrina. Dice ahí, que es contagiosa tu risa. Chacha, esa risa mía da vergüenza. No, así decía yo de la mía. Yo tengo una risa como cómica. Dios mío, ahora me pegaron el hambre. ¿En serio? ¿Te pegaron el hambre? ¿Quién cree que come más de nosotras cuatro? Esa señorita. Yo. Vamos a hacer una competencia comiendo hot dog, Amelia, tú y yo. Atención producción. El jueves. Yo dije que hiciéramos algo así aquí. Mañana comiendo hot dog. Mi amor, yo soy reina comiendo. No, comiendo hot dog no. Vamos a poner a comer algo más fuerte, como albóndigo, una cosa así. No, vamos a comer un hot dog y que tenga picante. A la que gane se le da. Claro, que tenga picante. Dale. Atención, mañana competencia de comadera de hot dog. Qué rico. Así que mata lluvia, mándalo hot dog. Yo voy a ser árbitro, porque si es bariátrico. En el bariátrico lo pueden. No, somos bariátricos. O lo siguiente. O comiendo tequeño. No, no, no. Yo tengo lo siguiente. ¿Qué? Yo creo que cada uno tengamos un picapollo. Oye. ¿Quién se lo coma más rápido? Maña. Pero, pero debe haber una consecuencia para que tú puedes forzarte en querer comértelo. Claro. Tienen que prepararnos algo que sea totalmente desagradable. Yo lo preparo, también yo sé. Que el que pierda tenga que tomar, que tenga sábila. Pero tú va a participar. Perdón. Ay. Que tenga sábila, que tenga huevo, así. Un huevo cruz. Un cambumbito. Sí. Y ligalo así, Tomás. Y tazón. Amor, que tú puedas participar y puedas meterle el globo y todo. Puedas comer. Ay. Me avisan a la hora que lo vayan a hacer para yo no estar. No venir. Mira, pero hablando de comida, a mí se me ha olvidado. Yo tengo, o sea, quiero regalar dos cenas, toda paga, para los oyentes. Ah, para los oyentes. Atención, que viene un tema fuerte y a los oyentes vamos a dar un regalito por ahí mismo. Ustedes saben que la vida nos ha enseñado que cada quien tiene que sacrificarse para lograr el éxito. Claro. Muchas veces los hombres hacen de todo para lograr tener dinero, para lograr tener un carro, para lograr tener una casa y demás. Lo mismo hacen las mujeres. En el dicho popular, a veces dicen que la mujer tiene que sacrificarse más. Otros dicen que el hombre se sacrifica más. Entonces, atención panel. ¿Quién se sacrifica más para lograr las cosas? ¿El hombre o la mujer? Ana Carolina. La mujer siempre. ¿Por qué? Porque sí, porque a la mujer siempre nos sacrificamos para todo y al hombre le da igual. ¿Tú estás segura que al hombre le da igual? Claro. ¿Qué sacrificio haces tú diferente a un hombre? Bueno, nosotras las mujeres nos sacrificamos con los hijos. El hombre, tú le dices, hay que hacer esto con los niños, hay que cuidarlo, hay que cambiar el papel, o tú coges la vida muy chilling. Nosotras las mujeres somos las que tenemos que estar fregando, cocinando, limpiando y el hombre, mi amor, en el teléfono dique trabajando. O sea, nosotras las mujeres somos demasiado, nosotras las mujeres somos un pulpo. No se puede comparar una mujer con un hombre, jamás. Pero no todas. Mata lluvia. Oye, eso que ellas hacen de todo y el hombre no se sacrifica, el hombre no hace nada, mata lluvia. Para nada. No, no, en parte estoy de acuerdo. Yo nunca le voy a restar importancia a las tareas de la casa, que la mujer la hace y se encarga. Eso es muy importante. Señores, ser ama de casa, eso es un trabajo a tiempo completo. Muy fuerte. Sí. Atender niños no es fácil. Niños, cocinar, limpiar, lavar. Atender al hombre, porque el hombre hay que atenderlo también. Ahora te voy a decir algo. Donde el hombre es responsable, Ana, donde hay un hombre responsable que no es un vago, el hombre se mata más. El hombre muchas veces tiene que proveer en la casa, proveer en la casa de la mamá, ayudar a unos hermanos, qué sé yo cuántos, atender a los niños. Un hombre responsable de verdad llega y no se desentiende de los niños, agarra y se sienta con ellos y se tiene que ayudarlo a hacer la tarea. O mi amor, qué pasó con los muchachos hoy, ayúdate a resolver cualquier problema o situación que se dé en la casa. El hombre es la espalda de la mujer. ¿Y dónde está ese hombre? Preséntamelo. Los hombres responsables que somos muchos. Yo no lo he visto. Que somos muchos. Yo no lo he visto. El de Sabrina. ¿Te puedo decir algo? Porque las mujeres, la mayoría de las parejas, las esposas, se encargan hasta de la misma familia del hombre. No. Y el detalle, que el cumpleaños, que si hay que pagar esto, el hombre se lo olvida todo. Coño, Ana, te ando con mal hombre, Ana. Te ando con mal hombre. No, Ana, has tenido malas experiencias. Se daña el carro. Mi amor, no es mala experiencia. Yo veo películas, veo novelas, veo relaciones. Pero qué novela, muchacha. Veo relaciones de amigas, de amistades, de gente cercana. Y es lo mismo. El hombre es el mismo patrón. Lo que pasa es que hay uno que es un chimejorcito que otro. Pero la mayoría son iguales. O sea, para ti los hombres no sirven. Pero Sabrina. No, yo no he dicho que no sirven. Porque hay hombres buenos. Pero no a nivel que se sacrifica a la mujer. Sabrina, ¿tú crees que la mujer se sacrifica más que el hombre o el hombre más que la mujer? ¿Cómo? Yo estoy en desacuerdo completamente. Soy mujer, vengo de una mujer y di a luz una niña. Pero sin embargo, yo siento que ahora es que nosotras estamos haciendo más tareas de las que normalmente entendían que nos correspondían a las mujeres. Pero el hombre lleva toda una vida haciendo lo que ahora nosotras estamos tomando como las riendas. Ahora es que nosotras tenemos dos trabajos. Ahora es que nosotras salimos a la calle a josear. Pero en cambio damos por hecho que el hombre toda la vida lo ha hecho. El hombre, cuando tú dices, no, que la mujer está atendiendo. Y es verdad, porque las mujeres casi siempre desperdiciamos. No es que desperdiciamos. Invertimos muchos años de nuestra vida atendiendo a los niños, haciendo cosas. En la familia. Exacto. El hombre está en la calle viendo cómo es que lo va a hacer. Viendo qué negocio es que va a hacer. Viendo por dónde que lo hace. Porque esa siempre ha sido la labor del hombre. Y te hablo, por ejemplo, desde mi experiencia. Mi pareja, muchas veces, yo no he preguntado cómo se tiene que sentir él porque tuvo que encontrar tanto dinero. ¿Entiendes? Nosotras siempre nos decimos, ay, no, pero es que yo pobrecita. Yo tuve que hacer esto y hacer... Y la mujer, lamentablemente, y me atrevo a decirlo, siempre nos queremos vender por víctima. Siempre queremos ser las más pobrecitas de la situación. Cuando realmente, muchas veces, la tenemos más fácil que los hombres. Porque los hombres no tienen con quién decir, mira, préstame tanto. La mujer sí. La mujer puede gritar y va a encontrar algo. Hoy, Piri, mi amor, mis reina. No estoy de acuerdo contigo. ¿Tú crees quién se sacrifica más? ¿El hombre o la mujer? Ninguno. ¿Ninguno? Los pájaros. Los pájaros. Entonces, también, si los pájaros se sacrifican más, ¿por qué un pájaro se sacrifica más? Los pájaros se sacrifican más porque los pájaros quieren tomar el lugar de la mujer y lo hacen en la labor dos veces. No, porque no todos los pájaros son iguales. Se sacrifican más porque tienen que ser mujer y hombre. Tienen que ser mujer y hombre. No todos los pájaros son iguales. No voy a entrar ya al tema. Dale. Mira, realmente, para mí, para mí, yo siento que se sacrifican más en tiempo las mujeres. ¿Las mujeres por qué? Porque tienen más responsabilidades, tienen que parir, tienen que atender una casa. Hay veces que son jovencitas y por estar en una casa achonclada, cuidando a un muchacho, cuidando a un muchachotajeno, se ponen hasta vieja y se dejan desmanecer y se ponen fea. Pero es que ahí es donde yo voy. Nadie las manda, o sea, nadie nos manda a eso. Exactamente. Pero entonces, esa es tu... No es que te mandan, es que es tu responsabilidad. Claro, es tu responsabilidad. Y lo peor que a una mujer le pasa es tener que cumplir con su responsabilidad y le llegue el periodo. Y al hombre le llega el periodo. Mi amor, las mujeres tenemos demasiada carga, no hay comparación. Hay otras complicaciones, pero entonces, términame la idea, Piri, para pasar con Amelia. Entonces, Amelia, para ti, ¿quién se sacrifica más, el hombre o la mujer, en todo el sentido de la palabra? Aterrizando un poco el tema, aterrizando, lo que se han ido nada más en una sola parte. ¿Quién se sacrifica más, el hombre o la mujer, para lograr algo? La mujer. Paso y explico. Cuando una mujer quiere montarse, la mujer deja de coger a taxi, coge el carro público para ahorrar, para guardar lo del inicial del carrito. Cuando la mujer se quiere mudar en otro apartamento, la mujer se cohibe, baja los gastos de todo. El hombre no. El hombre, todos los fines de semana, le invita a un amigo y se va de fin de semana a gastar lo que tiene, aún sabiendo lo que tiene que lograr y lo que quiere. Pero lo llaman un par de panas, un fin de semana, y no sabe decir que no. La mujer sí sabe decir que no. La mujer dice, no, es que yo no puedo ahora, porque si salgo para allá, voy a gastar tanto. Eso yo me lo voy a ahorrar, porque lo voy a necesitar para esto. Eso soy yo. Pero el hombre, pero el hombre, el hombre no tiene que ver, mi amor. El hombre lo llama en un coro y más si hay mujeres, mi amor. Tiene dos pesos en los bolsillos y él sabe que esos dos pesos era del ahorro para algo. No le importa nada, mi amor. Va y se lo goza y se lo bebe. Y al otro día amanece con muerto de una resaca. No te interrumpí. Agarró, mi amor. Amanece el otro día, amanece el otro día, mi amor, con las resacas, sin los cuartos y con la mano en la cabeza de que gastó el dinero de lo que estaba juntando para eso que quería la mujer. No, la mujer es más inteligente y más sabia en eso. Es verdad. Ay, espérate. No, no, espérate, espérate. Un segundo, porque... Dame un chance, dame un chance, dame un chance. Ella dijo algo. A defender a los hombres. Ella dijo algo ahí. El hombre tiene dos pesos y va por un coro y invita a mujeres. Entonces, ¿quiere decir que a las mujeres lo chapean? Increíble, güey. El hombre lo chapea. Mata de lluvia está un ching débil. Y yo sé que está un poquito... ¿Y qué hombres que ustedes han conocido? Sí, no, yo no entiendo. El hombre que yo conozco es el tipo ahorrativo. Tú me describiste a mí, Amelia. Oh, guau. Y tú hablaste de una mujer y yo pensé que tú te hablabas de mí. No, 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 no. Oye. Claro que sí. Claro que sí. Tú hablaste de si hay un coro de un pana. Yo le mareo y le digo, no voy. Sí, pero... Mata de lluvia es así. Pero, ok. Pero de dónde, mata de lluvia. Mata de lluvia sale y bebe gratis, no de su dinero. No, y que ya va. Bebe gratis, pero tiene que pagar taxi, mi amor. No, pero escucha, Piri. Escucha, porque te voy a decir algo. No, no digas que hable. Estamos hablando de los sacrificios. No, estamos hablando de los sacrificios. Sacrificios. Y Amelia se dio un tiro en el pie ella misma cuando dijo. Desde que dijiste que en los coros hay mujeres. Las mujeres fueron y pusieron. Las mujeres llevaron la bebida. Las mujeres llevaron la comida. Las mujeres las fueron a buscar su casa. Lo único que tuvieron que poner fue la cuquita que la van a llevar a la villa. Es la verdad. No siempre, no siempre. No siempre, no siempre. Bueno. Hay mujeres que no salen solamente para eso. Así que tienen que cuidarte, mi amor. No, pero espérate, espérate. Un segundo. Pero espérate, ¿só qué pasa? El hombre cuando la invita es con esa intención. Mira. No nos equivoquemos. Espérate que el tiro te lo acabas de dar tú mismo ahora mismo en el pie. Ajá. ¿Por qué? ¿Va de oro? Porque la mujer no tiene que pagar, el hombre sí. La mujer sale, permiso. ¿Pero tú lo estás diciendo? La mujer sale, la mujer por ejemplo sale, le invitan a un grupo de hombres, ella no va a tener ningún tipo de gasto porque el hombre está invitando. El hombre está consumiendo. El hombre está gastando. La mujer no. ¿Y dónde hubo el sacrificio de la mujer? Es lo que te digo, el hombre se sacrifica más. Hoy en día, a ustedes y a los hombres no le dan host. ¿A qué hombres le dan host? Es a la mujer y le hacen dar un film en una discoteca. A mí me dan host. De las hermanas. Mira, lo primero es que si tú invitas a una mujer es tu responsabilidad. Es tu problema. Míralo ahí. Yo no te mandé a invitarme. Oh, yeah. Claro. Yo no te mandé a gastar. Si tú quieres salir conmigo, una decisión tuya. Entonces, nosotras las mujeres somos las que llevamos las cargas. Oh, 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 oh. Oye, el hombre. Por ser mujer hay que invertirle dinero a la mujer. No, el hombre, permiso, el hombre. ¿Tú entendiste el tema, Mata Lluvia? Permiso. Yo no te confundí. Yo lo entendí muy claro. El hombre vive mucho de apariencia. ¿Sacrificio? Para lograr el éxito. Para lograr el éxito. O sea, para tú lograr algo. Pero es que ya va. Porque tú dices que la mujer cuando quiere ahorrar, deja de usar taxi y se va en carrito concho. ¿Cuándo quiere? Pero que el hombre cuando tiene dos pesos, de una vez se lo va a gastar. Y cómo hace el hombre. Escucha, ¿cómo hace el hombre cuando se monta? ¿Qué hizo el hombre para poder montarse? No, hombre. Pero Sabrina, pues tú estás loca. Pero los hombres hoy en día, lo que paran es pensando en cadena, en guillo. Mi vida, pero yo sé a mí. La gente lo va a ir pensando en un juego de cambio, en una nevera. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Pero lo que... Espérense, espérense, espérense. El hombre piensa en sacrificio para echar bulto. Eso. La mujer piensa en sacrificio para estar bien. Para estar bien. Sí, sí. Para superar. Pero son dos sacrificios. Cero para Sabrina, uno para el cabrón. Para terminar mi idea, para terminar mi idea. Déjame decir algo. No, no, pero déjame decirte algo. Espérate, mamá. Espérate. Dale, dale. Primero Piri, espérate. Primero Piri. Suéltame a Piri. Hace tiempo hay hombres que están con mujeres, ¿verdad? Y cuando conocen a la mujer, conocen a la mujer con todos sus tratos y todas sus vainas, ¿cómo se ve el hombre después que lo botan? Sin nada. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene lujo. Se queda con conguillos, se queda con cadena y con cosas, pero nada para su casa, nada bueno. Y te va a poner más fácil. No, pero que yo no estoy diciendo con qué se queda la mujer o con qué se queda el hombre, ni para qué hace el sacrificio. Yo lo que quiero decir es que el hombre muchas veces hace muchos sacrificios, pero a las mujeres lo damos por hecho. Eso es lo único que yo estoy diciendo. Porque la mujer, lógicamente, se sacrifica y busca la manera de superar. Oye, ahora lo regaló. Ahora Amelia. No, pero que si no me deja terminar el cuento. Muchas veces, incluso una mujer, cuando se le daña su nevera, que está pensando en comprarse una nevera nueva, comienza, tú la ves, mira, ahorrando, ahorrando a su nevera. El hombre, mi amor, puede tener, mi amor, la nevera, mi amor, dañada, le estufa dañada de su casa y tú la ves, mi amor, en la calle haciendo bulto. Y pensando en unos tenis. No, mi amor, el van a poner a la viejita, compre una fundita de hielo por arreglar la nevera. Ahora, ahora, ahora. Eso es un hombre limitado. Mata lluvia, dame mata lluvia. No hay una gente, mata cada que yo en reconocido, por andar con una ropa repetida, o por andar en motoconcho, o por andar en motouvel, qué sé yo qué. Ahora, yo quiero que tú vayas a mi maldita casa y la veas. Yo quiero que tú vayas a mi casa, responsablemente, y veas. ¿A qué hora? Y abra mi nevera. ¿Abra mi nevera? Abre mi nevera. Vea los cuartos. Vea todo lo aire prendido, como lo dejo prendido, para que cuando llegue esté frío. Hermano. ¿Paga mucho el hombre? No, ya me estoy dando más bajita. Él se la robó a la gente. Él la pega con el viejista. Tú sabes que una mujer, cuando una mujer está en ahorro para lograr algo, hasta Panty deja de comprarse. Eso es muy cierto. Y usa lo mismo Panty. Una pregunta, a todos los que están en el panel, suéltalo, una pregunta. ¿Cuánto te tocó comprar tu primera guagua o tu carro, Amelia? Mi primer carro. Tú, que lo pagaste tú, que no te lo regaló ningún enamorado. Ah, no, pero espérate, porque la Mercedes negra pagué yo con mi cuarto. Hay tan, tan, tan. ¿Cuánto te tomó? Siete millones de pesos, digo. No, no, años. Tiempo. Seguíla tú, compra. Eso hace como cuando yo estaba en el edificio. ¿Y tu primer carro te lo compraron? Me regalaron. No te sacrificaste. Nosotros tenemos que josear. Y sudar. Me sacrifiqué, mi amor, aguantando la labia a ese maldito viejo. Esusto, Dios te amo. ¿Qué sacrificio? ¡Gran sacrificio! ¡Gran sacrificio! ¡Gran sacrificio! ¡Eso es maldito viejo ese! Escucha a un viejo un sacrificio. ¡Gran sacrificio! ¡Ay, claro que sí! Espérese, dame, Amelia. no hay un más un sacrificio más grande mi amor que una mujer mi amor aguantar el labio un maldito viejo y decirle coge así para que te monte tú te estás volviendo loco pero que eso no es un sacrificio el peor sacrificio de una mujer es aguantar el labio a un tigre que a usted no le gusta el sacrificio es el tigre que tiene que levantarse a las 7 de la noche coger un carro público coger un metro con todo ese sudado y salir a las 10 de la noche y ahorrar los 15 mil que gana es un sacrificio mi amor pero ese proceso ya lo vivió porque en Andes Bellet ¿en dónde es que tú nos hiciste al viejo? en el bar en el bar oye 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 usted sabe que no hemos ido en una virtualización para pedir llamadas para pedir llamadas escúcheme escúcheme escúchen aquí para pedir llamadas los sacrificios yo sé que ambos géneros hacen sacrificio pero muchas veces la mujer por ejemplo para estudiar a veces hace mucho sacrificio para ir a la universidad igual el hombre por ejemplo por ejemplo propio lo digo yo con dos muchachos hice una carrera eché para adelante hice mi sacrificio para poder por lo menos montarme mi primer carro me costó a mí 400 mil pesos y fue fajado como un desgraciado o sea cada quien hace su sacrificio ahora diga usted el público ¿quién se sacrifica más? el hombre o la mujer para lograr el éxito hello buenas adelante hello buenas escuchamos mi amor comparable ah pero te relajo vamos a ver póngate buenas señor yo dispiero de casi todo el mundo suéltame dame la diferencia habla mi amor oye oye yo tengo que yo tengo que yo tengo que voy a dar más siñado la yuca para mantener un hogar porque cuando la mujer sale para la calle a Josia tú sabes que hay que pasa el hombre está pagando un servicio para que lave para que planche para que cuide los niños y para que haga toda la casa así que yo digo que cada caso en particular y otra cosa en qué jurunela que ustedes se meten mujeres porque están hablando de un prototipo de hombres y que la verdad tienen que ser elegidos lo que pasa es de la jurunela que no estamos hablando de los hombres que nosotras hemos podido tener estamos hablando en general de lo que de lo que ustedes pueden observar claro y no y a nivel de la calle y ese sacrificio que dice él que el hombre hace sacrificio que se va a ir para la calle para pagar empleada para pagar los gastos de la casa para pagar todo y tú quieres los sacrificios que aguante esa mujer está metida en esa casa y que muchas veces el hombre te llega borracho mi amor si te quiere encaramar a ti encima porque no hay una cosa más desagradable que un hombre llegue borracho mi amor si tú tomaste un maldito alcohol encima y que ese hombre quiera amajar contigo ese desagradable se bajó alcohol a ti que te marea es un sacrificio también Fogarate buenas Fogarate buenas llamadita tenemos venga Hola Hola mi amor ¿Quién se sacrifica más para el éxito? Hola buenas tardes desde Tampa una cubana fanática de Amelia gracias Amelia no le baje por favor cuéntanos yo creo ¿me colgaron? no nunca me amoro yo creo que Ana Carolina ha tenido muy mala experiencia porque hombres se sacrifican mucho y yo soy de las mujeres que no me gusta el mal feminismo me gusta el balance todo el mundo se sacrifica y cuando encuentras un buen matrimonio hay un sacrificio balanceado ¿de qué familia tú eres? porque hay un soporte porque es como una mancuerna por eso entiendo a Sabrina lo que ella quiere decir tienen que elegir bien gracias mi amor que bella déjame aclarar algo yo no dije que el hombre no se sacrifica dije que la mujer se sacrifica más porque tenemos más carga más presión que los niños que el trabajo que el hogar que atender el hombre el hombre solamente se foca en trabajar pero eso es un sacrificio para conseguir el éxito Fogarate buena estamos en el público hola mi amor dame ¿quién se sacrifica más? estoy contenta me están cogiendo las llamadas que rico te estamos cogiendo duro por letras mire qué balance ni qué balance no estoy de acuerdo la mujer se sacrifica más en todo el sentido de la palabra con el simple hecho de ser que aguanta los dolores papá oye ahora no 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 romanticemos por ahí porque usted lo va a ganar biológicamente hablando no podemos discutir con las mujeres porque biológicamente hablando nosotros es verdad nosotros no nos llega la menstruación nosotros sabemos que está embarazada nosotros sabemos que pare un muchacho ahora nosotros sabemos que mantiene un muchacho nosotros sí sabemos que agarrar y coger para un colegio a enfrentarse de tú a tú con un director porque el muchachito partió a otro y sabe también lo que pega mucho cuerno igual que lo que pega mucho cuerno lo que haga una mujer que llegó una ovecita a tu casa una muchachita y encontrarla después como una nevera pero ahora que ventaja tiene una mujer sobre un hombre miren estos cromos mujeres estas se paran si necesito 500 mil vengan que estoy de gratis y se lo entregan que me pare yo a pedir 500 no mi amor no te creas que hay muchos hombres chapiadores también pero lo que están fijando son los hombres en la página de pájaros los pájaros los pájaros los pájaros los pájaros los pájaros en las páginas los hombres héteros los hombres héteros de verdad que están con mujeres se están metiendo en la página de pájaros a picar más que todo el mundo pero te digo algo tú nada más tienes que fijarte en el comportamiento después de que llegue el éxito porque estamos hablando del sacrificio para el éxito ahora cuál es el comportamiento de cada uno después del éxito el hombre coño conseguí dinero puedo poner a mi mujer bien la mujer coño coroné no necesito del tigre y lo bota tú entiendes mira eso es lo que tú haces con la colombiana que tú metes la boba tuya espérate eso es lo que tú haces dame 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 Amelia si me permiten por favor dame tú sabes lo que pasa ajá que el hombre cuando llega el éxito cambia del proceso por otra cambia la del proceso después permiso después que llegue el éxito ahí comienzan a sacarle cosas en cara a la mujer y después le molesta que esa mujer respire hasta dos veces viene una carnita fresca mi amor y ya no quieren mi amor la que se chupó los malditos huesos venga que tú me estás hablando a mí de qué maldito éxito tú me estás hablando a mí el hombre el hombre no no Amelia está mal el hombre espérese el hombre cuando llega el éxito espérete el hombre cuando llega el éxito escucha esto el hombre cuando llega el éxito a la mujer de su casa aunque la suelten banda y discúlpenme que suena feo la deja prendida la deja con cuantos permítanme tú sabes por qué no la deja de la única manera que la puede dejar con algo de dinero es si tienen hijos para que los hijos no pasen trabajo de la única manera si no tienen hijos lo primero que él dice es que lo mío no lo va a costar otro hombre y la suelten en banda con nada y coge la sencilla frase en ese sentido oye coge la sencilla frase de que el covita no abarre mejor a la vieja mi amor que tiene en su casa no da nada yo estoy cansado de ver ejemplos de hombres que se matan pagando la universidad a mujeres de hombres que se matan comprándole carros buscando el apartamento y después que la mujer ya está ready que está nítida que se operó que se hizo la teta entiende que ese hombre no es suficiente para ella que ella merece algo mejor y lo cambia mata lluvia tú eres mujer y Sabrina eso es tan real que oye lo que pasa yo soy mujer pero por lo mismo mira espérate no 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 ven acá te voy a decir algo Sabrina no es que yo no quiero defender a la mujer yo soy mujer yo he trabajado no joda como nadie yo he vendido empanada he vendido el libro he vendido todo lo que tú quieras y me he matado pero asimismo he estado en círculo de pura mujer y te puedo decir que de 10 mujeres 3 son las mismas que están haciendo lo mismo que yo las demás siempre tienen unas alternativas y no las juzgo y no está mal y uno no te voy a decir que no quiere una ayuda claro que sí el tema está en que siempre la mujer tiene más facilidades que el hombre y eso no se puede negar entonces tengo algo así como dice mata lluvia que difícilmente ustedes escuchen a un hombre decir yo conseguí dinero yo no le aguanto miel de una mujer difícilmente un hombre diga eso nunca nunca la mujer no ha conseguido dinero simplemente comienza a superarse un chin y dice vas aquí yo le voy a aguantar miel de este tigre o sea mira la mentalidad de la mujer y ese pensamiento lo lleva al amor propio que el hombre no lo dice pero lo piensa pero no lo dice espérate como tú sabes lo estás pensando porque lo hace si tú lo haces porque lo piensas dejemos de variar nosotros tenemos un caso en los medios de comunicación que el marido le hacía foto andaba para ir para abajo atrás de ella y desde que se operó él se sintió que tenía sonido lo soltó en banda y dijo que no estaba a nivel de ella pero yo tengo otra otra chica ¿quién es esa? el pedazo de gente yo conozco otra chica con el mismo caso y te estoy hablando de que yo tuve una conversación con ella antes de operarse y ella me decía porque el amor todo lo puede porque nosotros tenemos tres años porque yo voy a luchar no lo sé y después que se operó ay mi amor ella al novio le pesaba a ella al novio le pesaba porque ella entendió lo que ella valía entonces ahí es a donde yo voy no podemos ser hipócritas y no vengo a decir que no porque las mujeres siempre damos lamentablemente al hombre no se le reconoce lo suficiente vámonos con el público dame balance oye me gusta y me encanta la forma como piensa la joven ahora yo le quiero hacer le quiero hacer una pregunta a Amelia y a Ana Carolina cuente Ana yo soy técnico trabajo en claro poniendo en internet a la gente en la calle cogiendo saquetas mira en otro lado ustedes se deberían meterse con un raterero no 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 que ustedes se metieran con un raterero como él dile Ana no te quedes callada tú te meterías con él lo que pasa es que cada quien se busca la persona pero déjenme terminar vamos a dejar que termine el hombre no piensa así cada quien se busca la persona a su nivel emocional y económico si usted estudia está en la universidad se va a buscar un estudiante si usted es influencer y está empresaria empresaria usted se va a buscar un empresario o un hombre bien puesto si usted está poniendo cable de vaino usted se va a buscar una cajera de allá de claro cada quien se busca es la realidad espérate déjame hablar es fea no no es feo la verdad déjame hablar es la verdad después de ti voy a decir algo no se me ofenda ok aquí voy vengo con Amelia que él dijo cuando llamó ese oyente y dijo el hombre no piensa así ok el hombre no piensa así nosotras pensamos en buscar un hombre que esté mejor económicamente pero hasta ahora yo no he visto un hombre nada más fijarse en los sentimientos de una mujer si no tiene tete no tiene culo no está buena no se la da cuando usted comienza a fijarse en los sentimientos y no en los físicos nosotros también vamos a actuar de la misma manera claro y punto esa mentalidad de estas mujeres es tan tal mata lluvia es que me está hablando de un intercambio mira esta mujer es tan tan confundida mata lluvia que ella no tienen carro viven parte atrás tienen el pelo malo son una camu no estudian no tienen futuro y quieren un hombre realizado que diablo tú le vas a dar un hombre realizado más que el pi y el palo lo mismo que quiere pero lo mismo que quiere el que está poniendo cable quiere una mujer realizada no no me confunda es que está poniendo cable no quiere una mujer realizada quiere una mujer que eche para adelante yo no me meto con arrancado y ella una jodida arrancado atención ojalá está preguntando dice que usted se metería con un rastrero él se está calificando ya ojalá que es él un rastrero ojalá el telecable de Ana Carolina y el internet se le dañe ¡ay! y que te toque ese técnico y óyeme y no vaya y me voy a sentar aquí no vaya a ver que tú vas a hacer me voy a sentar aquí todos los días para debatir contigo como que me metes a yayin vámonos con el público vámonos con el público ¡fógarate buenas! ¡fógarate buenas! baja el radio papi sí buenas miren yo le voy a decir algo es como dice Sabrina hay veces que las mujeres tenemos más opciones porque me ha tocado a mí me ha tocado salir a la calle a hacer Uber a mí me ha tocado trabajar en promociones a mí me ha tocado limpiar mesa ser mesera y muchas de mis amigas me dicen ¿puedes hacer eso porque tú quieres? porque tú eres bonita y tú puedes conseguirlo de otras maneras gracias y he dicho no me toca por mi dignidad por mi y los respeto como dijo Amanda tú tener que aguantarle baba a un hombre por algo yo respeto a la mujer que lo hace yo prefiero limpiar 10 mesas recoger caca de perro hacer Uber y no en eso se los respeto ahora bien hay muchos hombres que quieren mujeres bonitas pero cuando ven que tú no estás al nivel de ellos diga que tú no puedes todo el día tener un salón ponerte un día todos los días y ir a cenar todos los días aún ellos invitándote ellos te sacan los pies buena idea la verdad lo que yo digo buenas hola hola buenas tardes buenas tardes adelante saludo desde Miami mi opinión es la siguiente Miami me lo confirmó yo creo que no debemos subestimar el trabajo y el sacrificio de los hombres los hombres somos el soporte de un hogar los hombres tenemos que trabajar duro para lograrlo todo las mujeres igual pero los hombres o sea el trabajo del hombre no se puede echar de menos creo yo no 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 se echa de menos al contrario se tiene que resaltar y decir pero aquí no estamos menopreciando el trabajo del hombre aquí estamos hablando de cuál de los dos si el hombre o la mujer se sacrifica más para lograr algo y el éxito en la vida y aquí estamos dándole opiniones variadas tanto del hombre como de la mujer Fogarate buenas adelante entiendanlo bien es el sacrificio vamos baja el radio papi baja el radio baja el radio que no te podemos escuchar bien baja el radio ahora dime ahora habla bájale un chin mi amor mi amor tiene que bajar el radio porque el feedback no nos deja escuchar adelante Fogarate buenas cuente todo hola buenas tardes buenas tardes dale mi amor bueno yo digo hay hombre que en verdad hay que dársela porque hay hombre que se esfuerza muchísimo por su familia dejan lo que sea por estar para adelante con una mujer siempre y cuando la misma mujer tenga el mismo deseo de estar para adelante que él claro porque como vemos muchas mujeres que no gusta trabajar también hay otras que no que prefieren que el hombre se esfuerza y así como hay el hombre se cansa también solamente lleva la carga a él pero la mujer siempre lleva la carga muchas veces se me ha forzado también la mujer ya estoy de acuerdo la mujer se sacrifica mucho Fogarate buenas y el hombre se acomoda mucho cuando entiende que la cosa no le está saliendo bien buenas te escuchamos mi amor se le fue ahí yo estoy ahorita mandando la mente al pobre hombre el telecable coño buenas te escuchamos se desgraciada bueno yo creo que los dos se sacrifican se le fue Fogarate buenas adelante te escuchamos mi amor dale bueno para ponerte algo caro ahora mismo habremos más madre soltera que matrimonio y la mujer hasta eso lo sacrifica lo sacrifica estás muy bien lo siento tú sabes algo que yo puedo constatar y que voy a hacer en defensa de las mujeres para continuar con la llamadita miren yo soy bueno ya nos vamos miren yo tengo muchos años estudiando o sea no he parado desde que salí del bachillerato y les puedo decir tanto cuando estudié en Unicaribe cuando estudié en la UAS y ahora que volví a estudiar en Unicaribe las aulas normalmente de 40 estudiantes en la UAS 35 son mujeres 5 son hombres y las mujeres en la UAS recuerdo que tuvieron que hacer una estancia para que dejaran los niños en la estancia para que pudieran estudiar la mujer en el aspecto de superación personal cuando tiene que prepararse se sacrifica demasiado porque soy testigo de muchas que lo han hecho se sacrifican demasiado para lograr alcanzar una carrera estudiar y echar para adelante ¿qué sucede con esto? no menospreciando el trabajo del hombre porque muchas veces de esos 5 varones que estaban en ese curso los 5 son padres tenían mujeres y tenían que estudiar trabajar y aparte de eso en la misma UAS bucársela por ahí para que el dinero le diera para mantener a un muchacho yo lo que siento es que si hay algo positivo en la mujer la mujer tiene más deseo de echar para adelante que el hombre porque el hombre a veces se acuña Juan eso está en la Biblia eso está en la Biblia la mujer edifica al hombre y nacimos para eso nacimos para ser como quien dice la sabiduría de una casa pero por eso he dado el punto o sea lo que pasa es que el hombre nació también para buscar o complacer las necesidades de la mujer y ahí es donde está un gran sacrificio no le quitamos que hay muchos hombres que si salen buenos pero no todos son buenos y no todas las mujeres saben buscarse su dinero bien ganado no hay hombres buenos hay hombres malos hay mujeres buenas hay mujeres malas vamos a dejar un empate ya para salir y así como hay como hay hombres que son quicios que se ponen en una esquina a hacer nada así hay mujeres que son quicios que comienzan a parirle a los hombres y a cada uno le ponen una demanda una demanda de manutención para vivir tranquila y alegría